El licenciado Ramón Gómez Díaz, presidente de este grupo de medios Telemicro, llegó temprano a la funeraria del cementerio Jardín Memorial, a solidarizarse con la familia de su amigo, Rafael Bello Andino, a quien define como uno de los hombres más honestos. Tan sincera, una persona tan humilde. Nadie puede decir que Rafael Bello Andino salió millonario. Rafael Bello Andino murió casi en la pobreza. Para que usted sepa la honestidad y la sinceridad que tuvo ese hombre al lado de Balaguer. A la funeraria, donde fueron entregados varios arreglos florales, se presentó la alta dirigencia del Partido Reformista, que califica al fenecido Bello Andino, además del más leal colaborador del expresidente Joaquín Balaguer, como inigualable servidor público. El Partido Reformista del país pierde uno de los servidores públicos más pulcro y más ejemplares. Una de las figuras que yo más admiro de los 12 años de Balaguer fue Rafaelito. Él era una persona armonizador, era una persona furugal. Y nunca intervino en cualquier pleito y cosa más bien para que se evitara. Sincero, amigo, la verdad que lo vamos, ya lo estábamos extrañando, ¿verdad? Porque estaba hace un tiempo enfermo y habíamos dejado de tener mucho contacto con él. Pero en su momento siempre fue un hombre al lado del presidente Balaguer todo el tiempo. Además de las personalidades de la vida social, política y empresarial, al velatorio de Bello Andino llegaron otros amigos, quienes como bienvenido Antonio Novoa, conocido como Funda, nos contó esta anécdota. Una vez en el Parque Mirador Sur, caminando a través de Balaguer, él se me pega en una porque yo le vocía a Balaguer en un par de ocasiones. Balaguer, Bello se está portando mal, Balaguer, Bello está... Entonces se me pega Bello y me dice, ¡Ay, Funda, qué es lo que usted tiene en contra mí! Rafael Bello Andino nació el 14 de agosto de 1934. Rafael Bello Andino falleció la mañana del miércoles, tras permanecer más de nueve días ingresado en un centro de salud privado en la capital dominicana, afectado de dolencias de salud. Sus allegados coinciden todos en que este hombre, además de leal a Joaquín Balaguer, nunca tuvo conflicto con nadie. Martina Espinal, Noticentro.